De lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, oh yeah Que tu auto no sea el de antes, llénalo de luces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus amigas Si la pega es una tortura, te hará bien alguna locura Si la pega es una tortura, te hará bien, oh yeah Si la pega es una tortura, te hará bien, oh yeah Si la pega es una tortura, te hará bien, oh yeah Si la pega es una tortura, te hará bien Si la pega es una tortura, te hará bien, oh yeah No se hagas pa' de comer y no se hagan We'll take aăn psych brain σε väen zug Metaca 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 Un viaje Hace un asado para los amigos Pasarlo bien es fácil Pasarlo bien es fácil Con Kino 5